No se prendió el cohete No tenemos que abrirlo ni nada Ahorita, ahorita checamos Agárralo de arriba Déjalo caer, déjalo caer, déjalo caer Záfale, ese, záfale ¿Esta? A ver, dátelo ¿Cuál son? Véndelo Dale, dale con el cigarro Dale con el cigarro ¿Qué onda esta? ¡Vamos! Está nevando, está nevando Ah, gracias Rey Le pongo aquí en la… como cuando piensas que estas grabando pero no por seguro o que? lo quieres cambiar que? me lo apago me acabo en esto te llega todo no trae mecha se la arrancaste no mames la vi a sonriendo carnal dale rey sobre rey trae 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 metale un pedazo de papel fíjate fíjate si se cayo ahi esta ahi esta trae ahi viene otra docena si mas chiquitos ese es el especial si quita los hicos de ah me esta empujada agarrese agarrese ha todo bien se va a prender arriba con un cigarro ya no se prendió el cohete ay cabrón ok explotó el cohete ahí mismo que fue yo no lo he comprado no, 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 nada más se pone a ver qué dice aquí dice instrucciones pongas en el piso encienda la mecha aléjese dos metros de distancia apto para mayores de 18 a ver, mamá dame el pinche el papel verdad prendelo no, pero este papel hay que quitarlo seguro seguro ah sí, porque luego cómo van a salir seguro de hecho ya está medio rota con la misma presión le sale no güey, se prenda ahí luego es que trae la cinta ya trae base pregunto yo no ponemos arena una pala ahí están pero están los tiros acá abajo, ¿no? sí, por eso son estos ahí tenía que abrir boludo entonces van a salir por uno que si pueden grabar la cámara no, no, güey, ahí sale pero hay que abrirlo, ¿no? a ver, espera, pésalo hay que quitarlo le dan las instrucciones ahí dice instrucciones, güey nada más dice pongas en el piso encienda la mecha y ya le hay que hacer es un adulto ¿qué me va a poner? es un adulto ¿cómo lo tiraron el año pasado? bueno, ese es nuevo bueno, ese es el chiste la mecha estaba pegada la mecha aquí está pegada no, pero yo digo que hay que quitarlo, güey porque está bien duro, güey este papel ¿por qué lo vas a quitar? seguro adan, sale y lo revienta ya lo mareamos si te quedan que corres, güey nada más ya estoy corriendo cuérdese si no no hay problema muere, travesti ¿qué van a ver? ¡grámen! ¡grámen! ¡grámenle, güey! ¡grámenle! ¡grámenle! güey, a ver, ¿qué horas? me ha recalentado, cabrón ¡grámenle, güey! ¡grámenle, güey! ¡grámenle, güey!